María Corina, ¿cómo estás? Hola, María Corina. Buenos días. Qué chévere vernos. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, María Corina. Gracias por conectarte y, bueno, por permitirnos hacer esta conversa entre los cuatro, un poco para hablar de esos temas. Vamos a manejarlo así. Comienzo yo, pues, como el, digamos, moderador de esta primera parte, pero vamos a darle luego cabida a Vladimir, que haga una consulta. Vladimir Kieslinger, periodista radicado hoy día en la ciudad de Tampa. Y Melania Escobar, luego haría su consulta. Melania, también periodista, pero radicado en la ciudad de Orlando. María Corina, bueno, primero, encantado de verte, además que te ves hermosa, me encanta. Te veía muy bien. Sí, señor. Linda, linda, como siempre. De verdad que tú sabes que te admiramos y queremos mucho. En lo personal, es así. María Corina, ha sido una semana, pues, bastante dura. Yo comentaba ayer en mi resumen que ha sido palo y palo para el régimen venezolano. Esto, ¿qué implica en la lucha a dos meses de lo que fueron las elecciones del 28 de julio? Hermana Corina, estos pronunciamientos, estas alocuciones, discursos que se han dado, sobre todo en la Asamblea General de la ONU, y lo que se han hecho también en varios congresos y asambleas, y incluso senados de diversos países. ¿Qué representa esto para la lucha? Bueno, amigos, de verdad que muchas gracias. Valoro muchísimo la oportunidad de conversar a fondo de todo lo que estamos viviendo, que es súper complejo, muy doloroso para algunos venezolanos, pero también muy emocionante. Porque yo siento que todos sentimos que estamos viviendo las horas en que se define el futuro de Venezuela, para mucha gente, incluso para venezolanos como han nacido. Entonces, eso es una responsabilidad enorme. Y además, porque yo siento a veces, y esto puede sonar un poco distante con alguna gente que ha estado tan cercana a nosotros, pero yo siento a veces que cuando hay que ser venezolano para entender la magnitud de lo que esto significa para nosotros. A veces yo siento que la aproximación de afuera se queda en la superficie. Y ver solo esto como un tema de orden electoral, o un tema político, o luchar frente a una dictadura, incluso eso se queda muy corto. Yo creo que nosotros estamos viviendo un momento de transformación profunda del país, que tiene incluso implicaciones de orden cultural. Y esto es muy grande. Y por eso, esto es un proceso inevitable. Y por eso, todo el mundo lo primero que me dice es, bueno, ¿cuántos días faltan? Y me dice, bueno, ¿hora? ¿Cuántos segundos? ¿Cuándo es el momento y la forma precisa? Y obviamente estos son procesos súper complejos, que requieren también ese nivel de serenidad, de resiliencia y de entendimiento. Y yo creo que hoy la sociedad venezolana la tiene. O sea, la tiene. Aquí nadie nos chupamos el dedo, nadie pensaba que el 28 iba a ser, tú sabes, soplar y sí, ganamos y se van. Nadie estaba esperando esto, ¿sabes? O sea, como ellos tampoco estaban esperando, el nivel de organización y de coordinación que tuvimos. Y de allá para acá, todos estos días que hemos vivido, ha sido, y hay que verlo, creo yo, con la mayor objetividad posible, nosotros hemos adquirido mayor y mayor fuerza, tanto adentro como afuera. Algunos dirán, bueno, coño, pero nos metieron una gente presa. O sea, este se tuvo que esconder, el otro se tuvo que ir, claro que sí. Y eso son, digamos, pérdidas temporales, coyunturales. Pero cuando tú ves en la película más grande, en el bosque, te das cuenta que ellos cada día están más aislados. Y mucha gente te dice, bueno, pero ¿qué sirven las declaraciones de afuera? Y los comunicados, ay, yo estoy deeply concerned, como dice la gente, eso no sirve para un carrizo. Este, no sí sirve, porque ¿cuáles son los pilares que hoy sostienen a la tiranía? Los pilares que sostienen a la tiranía hoy son un grupo cada vez más reducido de militares de altísimo rango y sus brazos represivos, armados o judiciales. Y todas estas acciones internacionales van directo a presionar y tocar a estos actores y decirles, mírate en este espejo. Y allí son seres humanos que tienen esposas, madres, familias. Entonces, la presión internacional dirigida a estos pilares es muy relevante, es efectiva, va dirigida a esos puntos que sostienen el régimen, pero también van a la moral de los venezolanos, lo que es muy importante también, o sea, para recordar que no estamos solos. Entonces, yo creo que esto ha sido una semana enorme y hoy, hoy, hay, ahorita, mientras estamos hablando, una reunión importantísima de cierre de las naciones, de la Semana de las Naciones Unidas, cierre no, porque ellos tienen actividad hasta el domingo, pero que tiene que ver con Venezuela. Es un evento convocado por los Estados Unidos y Argentina, donde va a haber, ya debe estar habiendo ahorita, en dos o tres minutos, una rueda de prensa. No, perdón, son unas temas, tomas y lentes, etcétera, ruedas de prensa al final del evento con una declaración. Así que es monumental lo que está pasando. Nadimir. Bueno, Mara Corina, encantado de verte de nuevo. Y me voy a quitar el sombrero de periodista y me pongo el de venezolano. Quiero darte las gracias por cambiar la jugada política de nuestro país. Nos hacía demasiada falta. Y una de las cosas que las que quiero entrar, más allá del análisis en sí, que te tengo muchas preguntas sobre ese análisis, quiero irme al aspecto humano. Yo sé que tú lo sabes muy bien, pero te lo quiero decir yo. Tú no estás sola. Estamos todos no solamente orando, pendiente, acompañándote espiritualmente, sino físicamente también, pero además de eso, hay todo un cambio. Y tú lo comentaste en uno de tus lives, hablabas de no solamente un cambio político, sino un cambio cultural, mental, de nuestra gente. Y vamos a concentrarnos un minutico en ese tema, porque una de las grandes preguntas que me encanta que se está haciendo el venezolano es esta y quiero que nos la respondas tú. ¿Qué puedo hacer yo como venezolano para sumar a esta lucha por lo que yo he dicho que no es la libertad de Venezuela, es la independencia de Venezuela, porque ha estado bajo un yugo? Entonces, te pregunto a ti, como gran líder de este movimiento, pero no como la única actriz, digamos, de esta película. Todos, de alguna manera, tenemos un papel que compartir. ¿Qué podemos hacer nosotros? No importa, por mucho o por poco, ¿qué podemos hacer? Mira, ese es el punto medular, Vladimir. Y yo creo que ese es, además, el centro del cambio cultural que se está dando en Venezuela. O sea, la gente dice, ya va. O sea, yo quiero tener el control de mi vida en mis manos. Yo soy autónomo, pero eso implica responsabilidad. O sea, la libertad implica responsabilidad. Y era muy bello como empezó a pasar. Y yo lo repito toda la vez que hablo con uno de ustedes. O sea, para mí fue, ¿sabes? Como que me abrió los ojos cuando yo le decía a la gente, sí, en estas concentraciones enormes, ¿quién defiende tu voto? Y la gente decía, yo. Yo defiendo mi voto. O sea, no es el testigo, el CNE, la... Yo defiendo mi voto. Y yo dije, guau, lo logramos. Lo logramos. Y miren, fue tan hermoso las dinámicas que se fueron dando previo al 28 en ese sentido. Porque yo me acuerdo que teníamos una reunión con los dirigentes de los distintos partidos. Y al final, como dos, tres semanas antes, uno me dice, bueno, María Corina, pero ya termina de decir cómo es lo de la logística. ¿Qué es lo de la logística? Bueno, hay que bajar la plata para los testigos, para que la gente se movilice, para la comida. Y yo dije, para nada, no hay plata. No hay plata. Y yo me decía, bueno, coño, que nadie va a ir. Los testigos no van a ir. Sí van a ir. Es que no van a tener comida. La gente va a llevar comida. Los comanditos van a mover la gente. Y así pasó, Blasmi. Entonces, hoy estamos en un momento en el cual la gente está diciendo eso, ok, ¿qué tengo que hacer yo? La gente en el fondo lo sabe. Y estamos en una nueva etapa. No hay que ser muy ágil, porque parte de esto es la adaptabilidad a las distintas circunstancias. Entonces, yo he tenido muchos eventos esta semana en el marco de Unger, y la gente me dice, ay, bueno, pero ¿y dónde están las grandes protestas en Venezuela? Ustedes no están entendiendo nada. Aquí estamos en una nueva fase. Entonces, los venezolanos no están protestando. Ah, no, los venezolanos afuera no son venezolanos. Este, y el país está paralizado. Paralizado. Estamos en una nueva fase, con una nueva fase también de presión y de protesta. Y es lo que hemos llamado ahora el enjambre. Y es, son organizaciones en la base, movilizaciones en las comunidades, donde la gente se coordina entre ellos, porque tienen confianza, saben cómo comunicarse sin que se anticipe por el otro sector, pero todos estamos coordinados. Entonces, es una dinámica hiper descentralizada, súper coordinada, donde hay redes de confianza y además de comunicación bidireccional. Esto es muy poderoso. Les pongo un ejemplo. ¿Se acuerdan en, no sé cuál de esas olimpiadas era, que estaban las gradas, todo el mundo con un cartelito, y de repente dice, un, dos, tres, todo el mundo saca un cartelito de un color y salía una figura espectacular? Eso es un ejemplo. O sea, estamos esperando el momento para voltear lo que nos toca. Este sábado se voltea el papelito. Entonces, no es una protesta de 50 mil personas, son mil protestas de 50. Entrando en las entrañas de Venezuela, moviendo todo el país. Esto es una nueva etapa, donde además nos vamos nuevamente como una danza, donde nos vamos coordinando, como fue todo el proceso de cara al 28 de julio. Y esto tiene un propósito. Más fuerza, más fuerza, más fuerza, más fuerza. Terminas de llenar este vaso, que es el momento en el cual el costo de quedarse es más alto que el costo de largarse. Y ese día, Maduro se va a sentar negociando. ¿Verdad? Bueno, María Corina, ¿cómo estás? Para mí un placer poder conversar contigo, agradecido por tu tiempo. He estado, mira, escuchándote ahorita y escuchándote en otras entrevistas que has dado en los últimos días, tratando de buscarle sentido a muchas cosas que tú le expresas muy bien, pero que a las personas les cuesta procesar mucho. Por lo menos cuando conversas con la prensa se habla mucho y creo que es un ejercicio necesario de lo que se ha hecho, de lo que estamos haciendo y de lo que haremos como movimiento para recuperar la democracia. Pero poco se ha conversado de cuál es el país al que vamos a entrar. Y creo que es algo que se tiene que escuchar de tu voz como líder de la oposición, explicarle a Venezuela qué país es al que vamos a entrar en este momento. Maduro se va mañana, María Corina. Se va mañana. El tipo dice, mira, tenían razón, yo me voy. Y asume Edmundo González el 10 de enero. ¿Cuánto tiempo nos toma a nosotros reconstruir la democracia y tener un país que pueda ser funcional para los venezolanos como lo soñamos? Guau, Milano, esto me encanta. Yo creo que además para estas cosas necesitamos, no es un live, necesitamos como una encerrona. Es verdad, es verdad. Y además es súper lindo escuchar a la gente porque cada quien lo vive distinto. O sea, la maestra de Carupano y el campesino de Biscucuy, qué sé yo. O sea, cada quien tiene su visión. Pero yo siento que lo grande de esto es que hay una cohesión y hay consensos a nivel de valores. O sea, sabemos lo que queremos. Nosotros queremos un país donde todos seamos iguales ante la ley. Y esto se dice muy fácil. Coño, pero un país donde ha habido privilegios históricos, ¿sabes? Donde tú sabes que hay una relación entre esfuerzo-logro. ¿Qué significa el mérito? ¿Sabes? ¿Qué significa el mérito en la carrera judicial? ¿Qué significa el mérito en la carrera académica? En las Fuerzas Armadas, por el amor de Dios. O sea, esto son cosas muy de fondo. O sea, mira, yo me fui dando cuenta en estos meses y al final era una cosa impresionante cuando yo decía esto va a ser una Venezuela donde nunca más una madre va a bajar la cabeza por una bolsa de comida. Y la gente decía ¡Wow! O sea, de un país, de un país donde todas las campañas era ofrecerte una bolsa de comida y una lámina de zinc a decir, yo me acuerdo, esto fue en CEA, en Mérida, ahorita, en mi último recorrido, donde yo me paré y le dije, ¿sabes qué? Yo lo único que puedo ofrecerles a ustedes es trabajo, trabajo y más trabajo. Y la gente ¡Wow! O sea, es muy bello. O sea, el concepto de la propiedad privada, además, la propiedad privada como un elemento indispensable de la libertad. Total. Se hace autónomo. Entonces, la gente no está diciendo ¡Coyos, regálame! El Estado que me reparta. No. Yo quiero hacer, pero eso sí, yo quiero reglas que todos cumplimos y donde hay oportunidades para que todo el mundo pueda surgir. O sea, ¿qué sí ofrecemos nosotros como parte de este consenso republicano? Oye, los bienes públicos tenemos que garantizarlos que le van a llegar al último carnicito al último ciudadano. ¿Qué es esto? La educación es un bien público. ¿Por qué? Porque es lo que nos hace, además, es indispensable para la libertad. Nos hace bien a todos. Entonces, ¿qué tenemos que garantizar? No que el Estado te diga cómo educa, pero que garantice que tú puedes tener acceso a la educación que tú quieres. y cuál es mi sueño en materia de educación, para que te puedas hablar de las políticas, de las cosas, de las estrategias, de los pensos, de los conocimientos, de las tecnologías. Yo quiero un país donde hasta el último carricito sea trilingüe. Habla español, inglés y el lenguaje digital. Para que sean unos cracks. Ahí sí vamos a tener un país donde vamos a ser competitivos. Gracias, María Corina. Ay, perdón, me encadené, pero es que... mi tal humano, sí es. Cuando uno sueña, yo digo que uno nunca debe dejar de soñar, definitivamente. Y esos sueños en algún momento se van a hacer realidad. María Corina, pero hablando de sueños, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Yo sé que tú no tienes la varita mágica ni la bola de cristal, pero ¿qué pasa si el 10 de enero no se puede juramentar en el mundo, González? ¿Qué viene después? Tú me has hecho esas preguntas antes así súper difíciles, ¿no? Pero no lo son, porque la respuesta es, como debemos formularlo, es ¿qué tenemos que hacer cada uno? Como decía Vladimir, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tiene que hacer cada uno de ustedes? ¿Qué tenemos que hacer todos? Para que ese día seguramente en el mundo, González, jure usted. Y esa tiene que ser la disposición espiritual a esto. Entonces, no estamos a tiempo de convertir esto, lo mismo que hicimos de cara al 28, porque nada más nos dijeron que era imposible. Y yo sé, Melenio, que tú dices, bueno, siempre vamos para atrás, pero es que es muy importante recordar lo que hemos hecho. ¿Tú sabes cuántas veces nos dijeron que era imposible levantar el país? Las primarias, ¿tú te acuerdas? Sí, claro. En primarias, eso es un desastre, nadie va a votar, nos vamos a caer a piñas unos con otros, la gente no tiene disposición, no hay interés, la gente se desconectó de la política. Prepárense para el 2030, si acaso. Esa era la narrativa, es la narrativa del régimen y de actores que yo no sé si lo hacen consciente o inconscientemente. Yo lo que creo es que hay mucha gente que estaba espiritualmente derrotada. pero nosotros nos levantamos y estamos en pie de lucha y el punto es ¿qué tenemos que hacer? Ok, ¿qué tenemos que hacer? Tú tienes tu comandito, activa el comandito en enjable. Tú no tienes tu comandito, activa tu comandito, arma el comandito ¿con quién? Con tus diez panas, con los que juegues, con los que te caes a virras, con los que juegas a dominó, con los que estudiaste en el colegio, con los que rezan los amigos. No importa, gente de confianza, tus vecinos, tus amigos, etcétera. Arma tu estructura de comunicación y vamos a meter energía. Infórmate la verdad por las redes. Una de las cosas que la gente se burla, bueno, mira, es que persiguieron a los que tienen WhatsApp, les mandaron a que ahora no te puedes conectar por Twitter. ¿Tú crees que eso es espontáneo, que eso es poca cosa, eso está muy bien pensado por el régimen? Eso es para que no nos podamos comunicar. Entonces tú tienes que revertir eso. Ah, bueno, no te puedes comunicar por Twitter, bueno, te conectas por Instagram, o te metas por el otro lado, o me tumbaron el internet, te encarabas en la Matamanco donde llegan las señales. Bueno, una vida es esto, pues nos tumbaron los lives de que estamos en otra cuenta porque tenemos que seguir. ¡Exacto! Nos reinventamos. Entonces, no, pana, yo no te voy a decir que nos vamos a reunir ahora en el Centro Lido a tal hora. Hay una nueva, hay una nueva dinámica, porque además tenemos que cuidarnos. O sea, los dirigentes que han estado allí, los que dicen en el camioncito, que además se convirtió en una imagen muy hermosa, mira, yo te voy a decir algo, con la mayoría de esos panas yo ni me hablaba hace unos años, por decirlo bonito. y este proceso nos ha ido abriendo el corazón y encontrando, ¿sabes? Y coño, yo de verdad siento hoy que son mis hermanos del alma y donde están cada uno, no te imaginas el nivel de coordinación y organización que hoy tenemos. Y como ustedes decían, cada uno tiene un rol, en algunos casos, simbólicos, de comunicación, etcétera. Pero estos movimientos que nos trasciende a todos, pero hay que cuidarse y hay que cuidarlos, entonces es una nueva forma de presión aplicada donde es. Sí, ya hablando, María Corina, de ese movimiento, hay actores que tradicionalmente estaban ligados al chavismo que ya no lo están y estoy hablando de factores internacionales. Cuando a mí me dicen es que no hay manera de voltear esta historia, yo les digo, vamos a ver qué está pasando con Brasil, que está pasando con Chile, que está pasando con Colombia, que son países que siempre fueron una piedra en el zapato para nosotros en la lucha. Te pregunto, te hago dos preguntas concretas. La primera, tu percepción, ¿crees que estos países que tradicionalmente han estado asociados a la izquierda puedan jugar un papel interesante para la liberación de Venezuela? Y la segunda es, así como eso está ocurriendo con ellos, ¿se puede replicar internamente y de pronto nos veremos con la sorpresa de que los mandos medios de los poderes del Estado terminan también volteándose al propio Maduro eventualmente? Sí y sí a tus dos preguntas. Creo que es muy importante lo que está pasando con algunos actores internacionales. Creo que además, tú lo ves y hay mucha gente que nos echa broma en estos días y nos dice que ganes lo que ustedes han hecho. Ustedes han convertido a Venezuela en una causa mundial en semanas. en una causa mundial. O sea, con todos los rollos que están pasando en el mundo, o sea, tema recurrente en Naciones Unidas, Venezuela, 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 hablan los presidentes, los side events, en Concordia, en el otro lado, en el Council of America, todo es Venezuela, 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 al más alto nivel. Además, por ejemplo, una elección como la que están viviendo en invierno de Estados Unidos, una elección, vamos a decir, muy particular, por decir algo. Venezuela es mi caso absolutamente bipartidista. Yo hablo con un senador demócrata, hablo con unos republicanos. Hablo con un representante republicano, hablo con una demócrata. ¿Me explico? O sea, aquí está todo el mundo. Pelean en todo, salvo Venezuela. Y eso está ocurriendo con los 27 en la Unión Europea. Y esto está ocurriendo en América Latina. Tú tienes a Boric y a Milley. No puede decir que ideológicamente están cerca. Y los dos panas ahí están con nosotros, pero resteados. Porque está con la democracia. Porque entienden que lo que es... Por dos cosas. Primero, porque entienden que el tema de Venezuela está por encima de ese debate doctrinario. O sea, lo tiene que ver con la libertad, con la justicia, con la vida, panas, con la vida. Y a quienes le duele la dimensión de los derechos humanos que sí la hay. Porque hay gente que dice, no, es que a nadie le importa. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Hay mucha gente que ha dicho que torturen a niños, que los secuestren, que violen mujeres. Eso sí hace que cambien de posición. Y por eso que no lo mencionamos. La semana pasada lo que fueron las declaraciones del alto comisionado de los derechos humanos, del secretario general de las Naciones Unidas, de la misión de verificación de los hechos del alto comisionado de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana diciendo que aquí hay prácticas de terrorismo de Estado. Esto importa. Y a un tipo como Boric, esto lo cambia. Y lo cambió. Y lo puso a hablar en un nivel de firmeza que algunos aliados nuestros no habían llegado ahí. Entonces, eso es un tema. Y lo otro está en sus propios intereses. O sea, tú me dirás si a Colombia, a Brasil, a Panamá, a Centroamérica, a México y a Estados Unidos no le preocupa una ola migratoria. O sea, y a ellos les preocupa, a nosotros nos desgarran. Entonces, esto hay que evitarlo y por eso hay que actuar ahora. Entonces, yo sí veo una enorme alineación y veo un rol para todos estos actores, incluyendo los que fueron más cercanos a Maduro y creo que no faltan, no faltan. Pero nosotros estamos abriendo canales hablando con todo el mundo porque al final hay que alinear a todos los, como dicen los gringos, los stakeholders. O sea, que hay que alinear todos los que tienen interés con Venezuela. Te pongo un ejemplo. ¿Quiénes han sido un sector que hasta ahora había hecho incluso hoy a favor de Maduro, de estabilizar esto, de que no le metieran presión, etcétera? Los acreedores los llamaban bonistas. ¿Por qué? Porque decían, bueno, mira, yo tengo que cobrar, cobraré poquito, pero más vale pájaro humano que 100 volando. Y como Maduro se va a quedar, mejor que pasemos la página, a ver qué saco yo de él. Hoy que dicen, bueno, no, Maduro no se va a quedar. Y yo sí voy a poder reestructurar la deuda con un gobierno democrático y sensato. ¿Me explico? Y voy a poder cobrar mucho más. Entonces, hoy tú empiezas a ver los acreedores cambiando completamente de posición. En vez de lavándole la cara a Maduro, presionando a Maduro para decirle, mira, pana, ¿sabes cómo es? Y eso hay que hacerlo con todos los sectores. Melán, yo vamos a ir cerrando contigo. Sí. No, bueno, es que, María Corina, tengo como 500 preguntas. Te quiero preguntar. pero bueno, tampoco. Me entiende. O sea, estoy todo loco para decir cuál. Mira, estoy de acuerdo contigo que el caso de Venezuela cambió, rompió ese apoyo histórico de la izquierda a regímenes dictatoriales como el de Nicolás Maduro. Esto ha sido un logro de este movimiento que va a trascender más allá de lo que pase o no en Venezuela. Aquí se rompieron esas alianzas ideológicas. Pero dicho esto, y considerando que para el ciudadano común que te apoya, que no te apoya, pero que quiere un cambio democrático en nuestro país, este tipo de escenarios internacionales son muy abstractos. Mira, Corina, es algo de lo que yo trato de hacer todos los días en mi video, trato de explicarles y es muy difícil porque es complejo. ¿Cómo le explicarías tú a la gente cómo le subimos el costo de permanencia a Nicolás Maduro considerando, ojo con esto, que esta gente ha sido tan corrupta, tan corrupta que han metido a la mamá? En el caso de Diosdado Cabello, la esposa es ministra, alcalde, la hija es representante de una empresa, en la imagen, el esposo de la hija está metido en otra cosa, el hermano es gobernador. O sea, toda esta gente, el núcleo familiar entero, no es solamente ellos que están en el poder, no están defendiendo uno solo un cargo, sino inclusive hasta la libertad de quienes podrían ser juzgados dentro de sus núcleos familiares. Palabras llanas para el ciudadano, ¿cómo le subimos el costo de permanencia a Nicolás Maduro? Fíjate, en lo que estás diciendo hay ya una línea de trabajo clarísima, porque esas cúpulas o sectores hiper corruptos no permean a todas las organizaciones, tú no puedes decir que todos los militares son corruptos, no, la inmensa mayoría de los militares están pelando igual que el resto del país, y los policías también, y los fiscales y los alguaciles y los jueces en su mayoría están pasando trabajo y su esposa, sus madres, sus hijas, su hermano están soñando y anhelando un cambio igual que nosotros viernes a este país. Terminamos 70-30 en una elección donde no pudieron votar lo que están afuera, donde no dejaron que los chamos se escribieran, donde nos pusieron toda la barrera del mundo. Una elección medianamente libre en Venezuela eso que es de 90-10, si acaso, o mejor. Entonces, todo un país, ¿qué puedes hacer tú? Habla con todos los amigos, la gente que tú conozcas, que sepa que tiene un hermano militar, que tiene un familiar que es juez, búscalo, dile, te necesitamos, no tengas miedo. Tú, tu esposo, tu hijo, está de alguna manera vinculado a una alcaldía, a una corporación, a un ministerio. Llévale este mensaje. Ahí hay que hacer también nuestro trabajo de acercamiento y cada persona que se viene para acá es un pedazo que le quita el sistema. Y eso hay que hacerlo todo. Lo podemos hacer por las redes sociales y ustedes hacen un trabajo espectacular. Pero este trabajo directo, mirándonos a los ojos, ¿saben? Es muy poderoso. Entonces, tú hay que hacerlo todos los días. Y hay que tener la convicción de que aquí vamos así. Aquí vamos así. Cada día tenemos más fuerza. La herramienta más dañina que tiene el régimen no es ni la censura, ni la mentira, ni el miedo o la persecución. Es la desmoralización. Es hacernos sentir que no podemos lograrlo. Y por eso es lo que todos repiten imposible, imposible, imposible. Y bueno, está bien, chévere, mirá lo que hemos hecho. Nosotros lo hacemos a la venezolana y hacemos posible lo que otros creían imposible. Y esto también lo vamos a lograr. porque al final y hay gente que esto no lo entiende y le puede sonar así, tú sabes, pero si ustedes me dicen la fuerza que nos ha unido, que nos ha movido, que nos han reencontrado es el amor. Es el amor al país, es el amor a tu tierra, es el amor a los olores, a los colores, a los sabores, ¿sabes? De Venezuela, es el amor a nuestros hijos, el amor a la libertad. Esto es lo que nos ha encontrado y eso es muy poderoso. Así es, gracias de verdad, María Corina. Bueno, una vez más queremos recordar el 28 es la gran movilización en el nivel mundial en diferentes lugares. Aquí en Miami, para quienes están pendientes, va a hacerse en el Doral Park, Doral Central Park de, bueno, en el Central Park de Doral, no sé en Tampa, no sé en Orlando, si ustedes saben, comenten. En todas partes, pero más que comentarlo nosotros, sería genial que María Corina enviara un mensaje a todos los venezolanos que están esperando, todos, en cualquier rincón del planeta, hasta en Australia, se van a reunir. Así que... Es correcto. Me voy a dar una primicia, me va a matar Magalí. Hoy estamos anunciando una página web que estamos sacando de todo este movimiento de la no Venezuela y allí va a estar todo. Allí va a estar dónde son las protestas, cómo te enteras, cuáles son las canciones, los mensajes, los documentos. La idea es que todo el mundo ahí pueda montar también sus videos, sus mensajes, porque lo que está pasando, una cosa espectacular, se suman, el tema de yo me sumo, yo me sumo, yo me sumo, entonces son artistas, comunicadores, entres de todo, de todas partes del mundo. Entonces, la idea es que cada quien pueda comunicarse uno con otro y esto, al final es de la historia. Entonces, bueno, allí eso va a salir hoy y ahí va a estar toda la información de lo que va a estar ocurriendo en Venezuela y en el mundo este 28. Maravilloso. Mara Corina, muchas gracias por esta primicia. Así es. Bueno, muchas bendiciones, Mara Corina. Gracias por tu tiempo. Y seguimos adelante. Dale, de la mano de Dios. Amén. Que Dios te bendiga. Así es. Amén. Igual.